Tiktok es un trabajo. La verificación fue comprada. Si no hubiera tenido influencia, no viajaba. Una experiencia, ahí no. Está muy extraño. Un muñeco. No, no, no. Por el Víctor Nuevo. Creador de contenido de humor con más de 330.000 seguidores en IG y 7 millones en TikTok, mi mejor amigo, Víctor Farfán. Lo primero que quiero preguntarte es si eres creador de contenido o influencer. Porque realmente, ¿tú crees que es lo mismo o es algo distinto? Ayer vi un video, de hecho, y no es lo mismo. Yo quedé tostado. Pero bueno, yo me considero influencer. Aunque me encantaría ser creador de contenido, pero según la teoría que me dijeron ayer y escuché, creador de contenido es como una persona que crea contenido en como, por así decirlo, páginas. ¿Cachai? Páginas de memes. Son creadores de eso. Nosotros somos influencers porque influenciamos a gente. Lamentablemente, lamentablemente no. Bueno, influenciense. ¿Cachai? No sé. Yo lo veo de una forma distinta. Porque yo al menos lo tomo como creador de contenido. Una persona que crea contenido. Claro, exacto. En cambio, una persona influencer es como esas personas que tú ves y no sé, si te hablan de pelo, te recomiendan productos, tú vas a decir, yo le creo. Yo voy a comprar ese producto. Exacto. Yo también decía eso. Pero es que ese video, yo no debí ver ese video. Yo era creador de contenido antes de ese video. Pero sí, no. Pero sin ese video, yo igual. Porque obviamente, creamos videos. Es crear un contenido para tu público. Claro. Pero las dos. Influencia y creador de contenido. ¿Y contenido de humor solamente o más cosas? Ahora soy vlogger. ¿Verdad? Últimamente estás subiendo como cosas de lo que haces en tu día a día. Sí. Pintando tu casa. Todo, todo. Cosas de tu gato. Pero sí, sí, sí. Ahora como vloggero me gusta más este contenido. Es más dinámico. Es más... Claro, igual la gente te puede conocer más. Exacto. Antes como que me escuchaban con audio, sí era como... Claro, es que Víctor antes solamente subía videos como de humor, más él nunca hablando. Entonces, yo antes, antes, yo le dije, ah, le dije, debería empezar a hacer contenido como tú hablando, porque si no la gente no te conoce y no sabe quién es Víctor. Exacto. Y la gente como dice, ah, todo de diciembre, siguen. A cambio, ahora se quedan como un video de dos, tres minutos de como ya más personal. Claro, claro. Y ese es mi ámbito de ahora un vloggero. ¿Cómo empezaste? Porque yo vi en tu podcast, yo soy una gran fan de tu podcast, y dijiste que tú en el colegio eras bastante desordenado. ¿Cómo pasamos de eso a Víctor que se pone a un horario y graba videos? Independencia. Es que ahora, igual, TikTok es un trabajo ahora, o sea, para mí subir videos diarios es como mi pega, mi pega, pero me encanta, me encanta, me encanta. O sea, para mí subir un video es como, pasa, dije, trabajé hoy. ¿Y sientes como esa dependencia de, no sé, si subes un video y le va mal, te sientes mal tú también o ya no? Ahora no, ahora no. Antes sí, era horrible. Antes tenía como cuatro videos de reserva por si uno no funcionaba. Ahora lo subo y... Grupo al cielo. ¿Y te has adaptado con el tiempo? ¿Cuándo empezaste? ¿En qué año empezaste? 2019. Wow. Ese fue el día, no, el año de la pandemia. Antes, claro. Un año antes de la pandemia. Pero igual el humor de 2019 era muy distinto a cómo se pegan los videos actualmente. ¿Tú has sentido cómo se cambió? Sí, mucho, mucho. Antes era muy... Fácil. Ah. Es que en verdad, antes los videos de TikTok era como muy fácil que les fuera bien. Sí, grababa y unos 10 segundos y ya estoy listo. Ahora, ¿de verdad hay que pensar? Ahora hay que pensar la idea. Y ya no hay que copiar, porque si no... No, eso de que no hay que copiar es muy mentira porque todos se copian de todos. Es verdad. O quizá como que se basan en algo, pero sigue siendo lo mismo. Yo siento que esas funas no existen. Porque esos chistes en teoría ya son de hace años igual. Te voy a dar a probar el primer ramen, que es supuestamente el que menos pica. Huele rico. A ver, vamos a probar. Ojalá no te pique porque después vienen más. Les juro que sabía agarrar antes. Es que en el drama coreano que estás viendo... O sea, sí, es similar. Yo creo que un coreano ve esto y lo... Mira, mira, mira. Y el coreano va a decir, ¿qué drama? Morisco. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh, de verdad que picante! Del 1 al 10. 10 es ya no aguantas. 1. Yo también quiero. No pica nada. No, igual se me cae el mago, pero ese es de antes. Actualmente, ¿qué estás haciendo? Estudias, trabajas... Lloro. Trabajo en el tema de las redes. Solo en eso. Es que no me contrato. No, no, no. Pero no, 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 no. Sigo enfocado, 100% enfocado en las redes. ¿Y qué te hizo dar como ese salto? Porque tú estabas estudiando, ¿no? Era un tema sensible. Ah, ¿no? No, sí estaba estudiando ingeniería civil. Y ahí quedó, pues... Todavía puedo volver, pero... Pero congelaste. Bien congelado, por unos 20 años. ¿Cómo fue eso? Fue como... Estabas estudiando, te estabas yendo bien. Y dijiste, voy a pausar un poco lo de estudio. Claro. Es que lo que pasa es que, por así decirlo, recibí una primera campaña que me motivó mucho. Dije, uy, esto voy a ganar en 5 años desde que cuando trabaje. Obviamente me motivé. Me motivé y empecé a decir, voy a dar un poco de prioridad a las redes. Entiendo. A concentrarme un poco en mí, porque igual el estudio era como muy hostigante, muy cargante. Y aparte, yo pagaba el estudio. Así que era el triple más estresante. Y sin beca. Con las redes me siento ahora mucho más... Me siento bien. Me siento bien. Como hubiera estado estudiando, no me sentiría bien. ¿Igualmente planeas cómo seguir los estudios? ¿O lo dejas Tata ahí y ya jamás se va a retomar? Si me volvería millonario, sí. Me hubiera mucha, mucha plata o me dieran una media beca que me dijeron, sí, acá está el tata. Igual de ahora es que todo es muy diferente porque ahora vivo solo. Claro. Tengo que pagar. Igual es muy importante porque es muy distinto a una persona, yo, que vivo aún con mis papás a tú que realmente como que dedicas tu tiempo, la pega, el trabajo, el dinero, todo hacia esto. Claro, es que ahora, es que 100% para ahora tengo que llegar a fin de mes y decir, tengo que pagar el la rienda, el gato, el agua, el luz, la comida para el gato. Problemas adultos ya. No, vamos a preguntarle nada. Ah. 19. Claro. Cumplido. 20 y siempre. 20. ¿Sigues algún ritual al momento de grabar tus videos? ¿Tienes como algún horario establecido? Ah, horario sí, ritual es... dormir. Pero un horario para subir videos siempre en la tarde, como tipo 8, tipo... Yo también. Desde ahí todos los días, 8, 8, 8. Y sobre las 9, ah, no, 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 para afuera. No sé si te pasa, pero es en mental. Pero a mí me pasa que yo digo, no, si subo un video, a la 1 de la tarde le va a ir plan. Sí, y le va mal. Y le va mal. Es que todo tiene un problema. Es que no sé, yo siento que igual nuestro público está a esa hora. ¿Puede ser? O también porque yo siempre lo sé lo que decía, todas están en camita, todas están descansando. Dice, para agarrar el celular, a ver este feo. ¿Tienes creadores favoritos? Sí. Primero, de Navaldivia. Pero... No, pero realmente. ¿Quién es tu creador favorito? Es que tengo que comer. No sé si escucharías al Jair Sánchez. No. Es un creador mexicano, que igual ha hecho como, hace como, no un podcast, sino como un video con tres personas más. Él, wow, no sé, su contenido es un poco funable, sí. Pero, ¿de qué sube? Imagínate como, casos cotidianos. Entiendo. No sé, mi amiga se metió con este, yo voy a consultar a mi amiga, pero él lo hace muy, 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 muy gracioso. No me inspiro en él, pero me da mucha risa. Entiendo. Porque no hay nadie que tú digas así como, oh, me gustaría ser. El Ami Rodríguez, antes, antes. Que ahora que mi contenido es muy diferente, como era antes, ¿cachai? Antes yo iba enfocado a ser como él. Entiendo. Pero me desvío mucho. Así que ahora, no sé, no se podría, creo. Porque estoy como más, en otro ámbito. El Ami es como más, como el carisma del niño, niño chico. Y me encanta como es él. Pero ese antes, es como una persona que me hubiera gustado ser. Como una inspiración. Ok, este es el nivel 2 de picante. El 1 no te pica nada. Así que, no deberías tener miedo. Tiene hasta aberturas. Este se ve muy rico. A ver, vamos a probar. Ay, lo pensaba. No pica nada. No pica nada. No, real no pica nada. No. Tuvimos un problema ahí de... No, pero está bueno. Al menos eso. Está rico. Siguiendo con lo que veníamos hablando, tú si tienes como un rango de edad que te sigue. Porque tú dijiste que no harías como la línea de niños, de videos para niños. Eso mismo. Pero me siguen puros niños. Pero ahora como que, es que igual he hecho colaboraciones con gente que igual tiene como público... ¿Vaya infantil? No, más adulto. Porque el público era muy infantil. Entiendo. Y ahora como que, ahora trataba de hacerme conocer con el público joven. Y ahora me estoy haciendo conocer. Pero igual están los seguidores que siempre están conmigo, que son los niños chicos que dicen ¡Ay, me acuerdo de ti, cacha! Y aunque traté de cambiar, están ellos ahí. Cacha, porque ahora me doy cuenta de que me dicen, te veo desde que era chica. Y yo, ¿Cuántos años te siguen? No sé yo. ¿Pero no te gusta como que te siguen niños? Sí me gusta, me gusta mucho, pero es que me da miedo como que a veces no le gusta el nuevo contenido que está haciendo. Es que eso es normal igual. Sí, me da miedo. Es que no puede hacer lo mismo siempre. Porque de repente dicen como, ¡Ay, el Víctor a la dice grosería! Y antes cosas que no decían. Claro. O, el Víctor ahora habla como diferente, como que hay como temas así como que los niños son haters. Conmigo no, por ejemplo, pero por ejemplo, si quiero meter a alguien de mi grupo de amigos, los queman a todos. Eso siento que no enlazo tanto con el público, porque siento que me queman. Claro, es que igual el tema de ser creador para específicamente niños, igual es más difícil, porque igual es muy fácil equivocarse y decir que esas palabras que nos van o acciones también. Es un público fiel, pero peligroso. Fiel, pero peligroso. ¿Qué tal tu trayectoria? El tema de la verificación, los viajes, los premios, quiero ser roto. La verificación fue comprada. La de TikTok fue, hoy fue la media sorpresa yo que he tostado. Fue de hecho, un año después que inició TikTok, de hecho. Entiendo. Ni yo, yo sí decía, ay, sí quiero que me verifiquen. Y un día en la mañana, de repente, verificado yo. Y yo me decía, verificación es comprada. Y yo dije, por favor, no tengo ni palpana, no tengo una verificación de TikTok. Me decís, me quedan, que está difícil conseguir la hora. Sí, ahora está muy imposible, que realmente la hay, o sea, solo los creadores como antiguos. Antiguos. perdón. Los creadores que subían como videos antes, ya tienen la verificación. Claro. Pero los nuevos, aunque tengan como 50 millones de seguidores, no les da la verificación. Pero eso fue, fue un gran proceso, porque en la verificación me sentía como, oh, hice algo, y él lo publica. Le dije a mi papá, me dijo, ¿qué me importa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo también, ¿para qué sirve? ¿Cómo se se paga? Y ahí todavía no había, no trabajaba con nada, no ganaba plata por TikTok todavía, ¿cachai? Claro. Pero era como, wow, wow, wow. En tema de, de los viajes, como influencer, creo que si no hubiera sido influencer, no viajaba, ni a la esquina. Pero, eh, viajé a Colombia, de hecho, viajé con Lina, dos veces, las dos veces, iba a decir, una vez con Lina, las dos veces, a México, que tanto quería viajar, también viajé, gracias a mi agencia. Claro, igual esos tres viajes, al menos, han sido por cosas distintas. Claro, las tres cosas por distintas. Uno, por una marca que nos llevó, que es Universal, el segundo, por unos premios, y el tercero, por la agencia, siempre. Pero el segundo, fue unos premios, una experiencia, ay no. Ay no. Es que, lo malo de eso, pasaron muchas cosas malas, en ese viaje. Sí, fueron como, ¿y cuántos fueron? Cinco días. Cinco días, que fueron como, una tercera. Experiencias, todas esas experiencias, agradecido de cada viaje, de lo que he podido, por así decirlo, lograrlo con todo esto. Claro, no sé, yo a veces me pongo a pensar, lo mismo que dijiste tú, como que si no hubiera sido por esto, quizás no viajaba jamás. y tener como esa, no sé, como recompensa quizás, porque bueno, igual jamás empezó a subir videos, con la intención de, guau, dinero, viajes. Igual es gratificante, como tener esa respuesta. Esa respuesta, claro, es lo verdadero. ¿Me lo merezco? Me lo merezco, me lo merezco. Te voy a dar el tercero, porque el segundo, fue una vez, ya. Y picante no tuvo, no. Este color está muy extraño. Uy, no, este huele, este huele. No, sí huele intenso. Ay, pero se ve muy rico, son como videos diferentes. Es que son más picantes. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a batirlo. Pelégane ahí con el... ¡No! ¡Me manché! ¡No! Uy, Dios mío, Dios mío. Yo creo que igual agarraste demasiado. No, no, no. ¡No! ¡No! Yo doy agua. ¡No! ¡Víctor, Dios santo! ¡Ay, toma, más! Es que, no entiendo por qué agarro tanto, la verdad. Estoy bien. Necesito la... ¡La... ¡No puede ni hablar! ¡No pasa! ¿Qué pasa? Un punto importante, Víctor era alérgico al picante, pero está empastillado, tiene su receta todo bien. ¡Uh! ¡Qué fuerte estaba ese! ¿Sigue? ¡Wow! Es que se repite, eso es lo malo. Pero dale uno al 10, ¿qué tanto? 10, 10. Este, este... ¡10! ¡Oh! Te guardo al final, está demasiado... A mí me encanta el picante, pero me dijo harto. Pero ¡Wow! ¡Ay, pero me encantó! Ok, continuando. ¿Qué consejos le darías al Víctor que recién estaba empezando? Confía. Confía. Y sigue, no pares. Si confía, lo vas a lograr. Para, vaya, tiene que seguir estudiando. Y la carrera es cara. Y la carrera es cara, vaya, tiene que amanecerte trabajando. Confía y... No, no importa lo que te diga tu familia. ¿No mentirás? No, sí, sí, sí. Igual los papás son inseguros en eso. Claro. Como que es como... Y no entienden mucho tampoco. ¿Qué es eso? ¿Cachai? Pero claro, después... ¿Es un trabajo? ¿Con eso vas a comer? Sí. Y en plan más personal, ¿Quién es Víctor debajo de las redes sociales, de los videos, de los viajes? ¿Quién es el Víctor real? De hecho... No, es un Víctor muy parecial de los videos, muy buena onda, muy amigable, muy empático con todo. Vas a encontrar una persona muy... ¿Qué te va a caer bien? Dice. Dice. Pero eso, no agarres la mano del Víctor y le hagas tanto porque el Víctor te da mucha confianza, así que... Tampoco tanto. Pero eso, vas a encontrar una persona muy... Muy buena. Esto ya es de chismosa. ¿Qué tal tu vida amorosa? ¿Estás en pareja, conociendo, divorciado? Ni tampoco más de chismosa. Ahora, absolutamente en nada. Y... No, pero... Han pasado cosas fuertes. Pero me ha salido de lección. De lección de darme cuenta igual de que... Tengo que ponerme siempre a mí primero. Sí, eso es muy importante. Y a veces, como les digo, ese Víctor, como les decía, igual como que detrás de un Víctor. Un Víctor que siempre lo da todo por personas que apenas conoce, de hecho. ¿Cachai? Pero lo digo tampoco no en temas amorosos, sino como tema en general. Como que veo a alguien que necesita ayuda, yo voy a estar para apoyar. ¿Cachai? Y eso a veces es mejor en contra. Claro. En los amorosos peor. Porque a veces igual la gente se aprovecha. Sí, mucho. Mucho, mucho, aunque te digan, no me voy a aprovechar de ti. Igual salas. ¿Cachai? No, pero en sí eso. Ahora voy en nada. No estoy buscando tampoco nada. Porque estoy conociendo, pero estoy a punto de decir adiós. Porque me da cosas de... estoy recuperándome. Entiendo. Estoy recuperando el Víctor que debería haber estado desde el inicio. Te estás volviendo a conocer, yo creo. Claro, exacto. Estoy volviéndome a conocer y decir, Víctor, mírate, huevón. nunca te tienen que rogar. Lo dije todo, por esa basura. exacto. Te tienen que rogar para estar contigo. Mira cómo erís. Es que sí, a veces yo sentía que no merecía estar con alguien porque simplemente era yo, pero ahora estoy trabajando mucho en eso y siento que el Víctor que está creándote a partir de ahora nomás estos días es un Víctor muy como no se va a dejar pisar por esta persona ni por en general por nada. ¿Cachai? Porque a veces, como te digo, das la mano y te jala. Claro. Y darte prioridad a ti también. Eso. Darme prioridad a mí. ¿Cachai? Ahora. Deja de pensar en los demás. Sí, eso me pasa mucho. Me estresa este hombre. Yo pienso demasiado en los demás como que a veces a veces no sabía tampoco decir como un no a muchas cosas como diciendo oh, me todo hace esto, esto, yo nunca no. ¿Cachai? Pero también he sabido diferenciar amistades de cuando eran amistades que hicieran buena onda o me, por decir, no beneficiar, sino como era un tú das y también te das amistad. ¿Cachai? Y eso. Ese Víctor de ahora está creando. Pero vamos. Me encantó. Nueva temporada. Y nuevo corte. Ah, sí, falta el piercing. Voy a nombrar un tatuaje. Vamos con el último que yo he probado que me ha quemado el hocico, te juro. Ah, dice rojo, rojo. Sí, tiene pedacito negro. Puelito nuevo. No, no, es que ¿por qué agarras tanto tampoco? Te voy a echar mucho. No te pica más. No te pica más, pero es como un picante que te dice que hace así. En bala ya se le durmió la lengua. No, ese me va a picar hasta mañana. El otro, por ejemplo, fue un picor. Toma, toma y chao. Este sigue. Ya, ¿sí? Yo este hace rato no lo pruebo. Es que a mí me gusta el picante. Igual saqué como un filo. Ella probó. Un filo, me encanta el picante. Igual te pico más. Este o el rojo. Ay, no sé, es que este todavía me pica. Es que este, como el picante, como que se repite. Lo otro igual es como el picor del momento y es que... Pero el otro casi me mata. No sé, no sé cuál de los dos sería más picante. El anterior o este. Creo que le voy a poner al anterior porque fue más, más boom. Entiendo. Ay, no, pero aún me pica este. Y para cerrar, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿A qué quieres llegar? ¿Ser? Yo quiero ser que quiero, quiero, ¿qué quiero hacer? Me gustaría en un futuro. Creo que seguir, seguir con lo mismo, pero aspirar más como a YouTube, ser más como un YouTuber. Pasar como lo que estoy haciendo y los vlogs, obviamente, hacerlo más producido de repente. Entiendo. Porque igual hay vlogs que son muy, con una cámara muy sencilla todo esto y los vlogs pueden ser muy buenos. Pero me gustaría a veces producir porque he visto que hay a veces vlogueros que hasta tienen cámaras que se mueven. Claro. ¿Cachai? Como micrófono, un micrófono, así como esta producción de acá. ¿Cachai? Como para poder igual darle un buen contenido a mi público. ¿Cachai? Y al darle un buen contenido a mi público me sentiría gratamente más contento. Entiendo. Y obviamente al dar un buen contenido el público va a decir como... ¿Cómo me ha comprado eso? YouTube. Claro. Pero eso, YouTube sería como la meta principal. Entiendo. Yo siento que YouTube igual es como... Pongámoslo así, es que lo que pasa es que YouTube es una aplicación que paga. Sería como en un futuro... ¿Sabes como esos YouTubers? Entiendo. Como Germán Garmini, ojalá. Pero más que Skype y todo eso, yo creo que igual es la aplicación más difícil de tener como un público así... Sí, es muy complicado. Que te conozca. Porque TikTok es una aplicación rápida. Muy rápida. La gente te conoce, ve un video que te gusta y ¡ay! Te sigo. En YouTube no. En YouTube no. La gente no te sigue. No. Tienen que suscribirse, darle like, compartir a este video. Bueno, Víctor YouTuber lo va a lograr. Sí, lo agradezco. Vamos por el centro de YouTube. ¡Gracias!